¿Quieres estar al día de la última hora del mundo de la inteligencia artificial? Pues entonces este es tu canal, IA News, con Rodrigo Arnedo, inteligencia artificial a tope. En el programa de hoy nos hacemos eco de este mundo de la IA y del mundo de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos este vídeo interesante en el que se parodia Matrix después del intento de asesinato de Donald Trump. Y ahí vemos cómo han cogido la película tal cual. Han cambiado los personajes, le han puesto al Biden por un lado, que por otra parte ya no será presidente de los Estados Unidos, que le toca a Kamala Harris. Y el Donald Trump que dice, estas balas nada, más salvado, más salvado aquí Lord del Matrix. Oh, es el elegido, sí. Pues ahora ya verás. Ya sabes la película cómo va, la han cambiado aquí a los personajes, no solamente al Biden y al Neo, que es el Donald Trump. Sino que después, los otros agentes también, cuando se hacen caquitas, porque se le mete dentro Donald Trump al Biden y le sale del cuerpo. Pues resulta que estaban ahí el Obama y el Mark Zuckerberg y dicen, ¡Ay, Dios mío! Que te viera por nosotros ahora. Y se van escopeteados. Ahora voy a mandar yo, ya veréis todo cómo se va a liar aquí. Venga tú, zúmbale que nos pilla. Así está la cosa, pero cuidado, porque en el mundo de la moda nos viene el Papa, nos viene Putin, nos viene el propio Biden. Cada uno con su estilo. Elon Musk, que nos propone para la próxima temporada un traje de astronauta, como el que tenemos en IA News. El Donald Trump, que lleva un poco estilo carcelario. Y tenemos aquí otras personalidades que no se han querido perder la pasarela. Y cada uno un poco, pues con sus logos, con sus símbolos, por los que son más reconocidos. ¡Desfilando! Esto, mira el Zuckerberg, que se convierte en Aquaman. O el Obama. A el Obama le han hecho un montón de distintas prendas. Estuvo desfilando mucho más rato que los demás. Inteligencia artificial que nos lleva a crear cosas como esta. Que no sabemos si sirve para algo o no. Oye, inteligencia artificial, hazme un desfile con la Harris y con el Bezos y con el que se quiera apuntar a la fiesta. Pues ahí lo tienes también. Y ojo, cuidado, no solo eso. Sirve también la inteligencia artificial para conseguir imágenes exclusivas de la llegada del hombre a la luna. Cumple 55 años de ese momento. Y aquí tenemos algunas de esas imágenes exclusivas que ha permitido la inteligencia artificial. Como por ejemplo, pues no lo sabías, pero cuando Armstrong puso pie en la luna, pues lo que parece, le explotó ahí primero agua. Después le salieron cohetes de las piernas. Apareció inesperadamente una especie de coche, pero que luego en realidad era un Transformer que la atropelló. Se le quedó clavada la bandera en la cabeza. Y luego pues se dieron ahí unos paseos por el espacio. Locuras de la inteligencia artificial que nos lleva a crear también cosas micro. O por ejemplo, celulicas como esta de aquí, que harán que las próximas series de viaje dentro del cuerpo humano sean chulísimas. O por ejemplo, pues cuando estén los médicos estudiando en la universidad, podrán hacer cosas como esta y será más claro que es una célula. Cuando están ahí dividiéndose, por ejemplo, tendrán un zoom que dirán, venga, vamos dentro de la arteria, vamos a la horta. Pero también podemos crear un dinosaurio que es un pollo. Pero que es un dinosaurio y que es un pollo. Y ponerle incluso musiquilla. Chicken dinosaur. Esta es la canción del verano. Un pollo que es un dinosaurio. Pero que es un pollo. Pero que es un dinosaurio. Y también la explosión de la inteligencia artificial que supone todo esto. Lo vamos a analizar en el programa de hoy. Fíjate que bien se hacen ya las explosiones con IA y que bien salen las letricas. Como por ejemplo la palabra BOOM que tienes aquí. Con todo lo que te traemos hoy. Por ejemplo, estos robots. Tenemos en un lado el robot que nos da todos pánico. Rollo Black Mirror. Y en el otro lado el mismo robot. Pero que le han puesto por encima una mantica con forma de peluche de perrete. Para que este robot de Boston Dynamics nos parezca menos amenazante. ¿Te parece menos amenazante? Ahora que lleva el aspecto de perro. Han intentado hacer la película de la dama y el vagabundo. Tienen ritmo. Llevan el paso de la salsa. Pero yo no dejo de pensar que eso podría ser en lugar de un gancho una ametralladora. Y matarnos a todos. A mí no me engañas. No me convences. Venga, otras noticias que nos trae MadWolf. El crack del mundo de la inteligencia artificial. Como por ejemplo que tenemos ChagPT 4.0 Mini. Te habrás dado cuenta si te vas a ChagPT. Que en la parte de arriba ya no aparece el 3.5. El más chiquitico que tenemos es el 4.0. El 4.0 Mini y el 4.0. Y esto te lo explica aquí el Matthew Burman. Y te dice que básicamente comparando todo lo que se puede comparar del 4.0 Mini con el 4.0 Normal. Pues que qué maravilla. Porque gasta muchísimo menos. Que es lo que necesita toda esta tecnología al final por lo visto. Pues ser más eficiente y poco a poco lo va haciendo. Como todas las tecnologías. Que empieza siendo un poco desastre y van mejorando. Y que empieza siendo súper caras. Y que luego son más baratas. Pues ahí tenemos el 4.0 Mini. Que en todos los tests que le han hecho. Con imágenes, con cálculo, con lógica, con lo que se te ocurra. Pues ha resultado que lo ha hecho muy bien. Incluso en muchas ocasiones mejor que el propio GPT-4O. Que no es Mini. Por lo tanto, buena noticia. Y hablando también de OpenAID y los chat GPT-6. Pues nos han sacado también los niveles de desarrollo. Por los que va la inteligencia artificial. Al menos en su compañía. Nos dice que estamos en el nivel 1 simplemente. Que son estos chatbots. Y estas cosicas que estamos haciendo de los prompts. Nos dice que en el nivel 2 ya vamos a ir a razonar a nivel humano. Para la inteligencia artificial. Después ya tendremos la capacidad de que tomen acción. En el nivel 4 incluso habrá innovaciones. O sea, tendrán sus propias ideas ya originales. Y en el nivel 5 se encargarán de organizarlo todo. Tenemos la última de OpenAID. Y es un pollo. Y es que ahora resulta que empleados de la compañía están diciendo. Que les hacen hacer un acuerdo de no divulgación. Y que por lo tanto al final pues si tenemos ahí dentro. Información delicada, peligrosa, cosas chungas que estén ocurriendo. Pues que los empleados se tienen que callar. Porque si no se van a la calle y pierden los dineros. Una vez más OpenAID en la controversia. Y en este caso una vez más impidiendo pues libertad de expresión. Recordar la polémica que teníamos. De que algunos cracks no se querían ir. O cuando se iban de OpenAID decían. Si, si, todo maravilloso. Salman es genial. Todo es genial. Porque habían firmado que si hablaban mal perdían los dineros. Se tuvieron que retractar en su momento de todo aquello. Y ahora pues están intentando defenderse también de esto. OpenAID siempre en la controversia. Y siempre sacando mucho pecho de cosas. Que luego a lo mejor no han hecho. Como por ejemplo nos decía aquí. Este tweet se rumoreaba. Que habían mejorado el DALI dentro de ChagPT. Y que por lo tanto ahora ya íbamos a poder conseguir textos. Que se escribieran bien. Como la palabra EVOLVE ahí que tienes por todas partes. Pero yo me he ido al Copilot. Me he ido a bing.com barra imágenes barra create. Y he probado pues a crear la imagen de una saldía pincelada. Con gafas de sol negras. Que dijera exactamente Viva Fan on the Ride. Y olvídalo porque no ha escrito bien Viva Fan on the Ride. En ninguno de los carteles. Después el propio ChagPT4. Tampoco. Eso sí. Me ha flipado la sandía con sombrero mexicano. Que ha sacado. Pero Viva Fan on the Ride. Pues no lo ha sacado. Si no sabes qué es Fan on the Ride y el Cripto News. Recuerda. Nuestro canal de Bitcoin, criptomonedas, finanzas, economía y otras locuras. Más cosas que nos traía el Open AI que no cumple. Pues el tema de Sora. Y aquí tenemos otro vídeo más. Recordad el vídeo anterior que veíamos un oso en bicicleta. Pues ahora tenemos esta especie de gasolinera extraña. Y la gente diciendo pues lo típico. Que ya no es mejor que otros modelos. Ya no es mejor en esto de la imagen creada con un solo texto. Y que además pues ni siquiera está a disposición para que juguemos con ello. Por lo tanto Open AI un poco pedorreta. Un poco quedándose atrás. Otra novedad. Uno que se fue de Open AI precisamente que es el André Karapati. Que fue también director de inteligencia artificial de Tesla. Aparece ahora con un nuevo proyecto que está todo el mundo esperando. A ver por dónde sale. A ver por dónde sale. Y resulta que sale con un proyecto que supuestamente va a revolucionar el mundo de la educación. ¿Te imaginas lo que sería estar estudiando física de la mano de Einstein? ¿Te imaginas lo que sería tener todos a nuestra disposición un profesor con ilusión? ¿Recordáis ese profesor que hizo que una materia realmente fuera interesante? Y por eso quizá se te da bien eso. Y donde tenías un profesor zenutrio pues eso se te da fatal. Pues según estos han creado el Eureka este. Eureka Labs. Que de momento hubo, ¿sabes? Cosas en el aire. Que te dicen que efectivamente vas a poder tener toda esa información. Un seguimiento. Todavía no se ha aterrizado. Estaremos atentos a ver cómo esta persona revoluciona el mundo de la educación. Según dice. Es verdad que como ves pues ha trabajado en puestos muy importantes. Y si le sale el proyecto pues será algo bueno. Digo yo. Pero al final recordar también que hay mucho humo en esto de la inteligencia artificial. Incluso que hay algunos críticos. Como en mi programa favorito No Agenda del Podcast. Que dicen que al final todo esto solamente es para recaudar dineros y dineros y dineros. Y que tendremos una burbuja como las.com. ¿Tú qué crees? Comentarios en la descripción los leemos y aprendemos entre todos. Te dejo el enlace al Eureka Labs este también. Por si quieres aprender un poco más de esta noticia. Y que sepas que si te gusta Cloud de más que ChaGPT. Pues ya lo tienes también para tu móvil Android. Así que ala. Ya te lo puedes descargar. Que sepas también que si te mola más la aplicación de Gemini. Pues ahora aunque tengas el móvil bloqueado. Nos va a poder responder. Lo cual es interesante novedad. Y ya que hablamos de Google. Pues que sepáis que en su sección de creación de vídeos. Por inteligencia artificial. Van mejorando. Integrándolo. Con algunas herramientas. Y básicamente si te fijas en esto. Que todavía no está en España ya a disposición. Pero te va a sugerir. Pues un vídeo estándar de estos que te van saliendo. Distintas como slides de una presentación de PowerPoint. Y le meterás por un lado las imágenes. Por otro lado le meterás el texto. Y te lo crea más o menos solo. O sea te va a ayudar a hacer vídeos. Que tampoco se va a ver muy allá. En pocos segundicos. Tenemos también polémica. Con una especie de superbase de datos que hay por ahí. Que resulta que de ella después se nutren las grandes empresas. Para sus modelos de lenguaje. Y dicen claro. Tú me dices que no estás cogiendo mi información. Por ejemplo mis vídeos de YouTube o lo que sea. Pero a lo mejor estás nutriéndote de esa empresa. Que sí que lo está haciendo. Y por lo tanto pues ahora tenemos ahí en la pelea de los derechos. Si estas empresas no están usando unos intermediarios. Que sí que vulneran derechos. Aunque ellos digan que no. Y crean que no. Suponiendo que sean buenas gentes. El caso es que te dejo esta página en la descripción. Por si quieres comprobar si ese gran centro. Que se nutre de información. Se está nutriendo de tu información. Yo he puesto fan on the right. Y no lo conoce en absoluto. Así que no sé si ofenderme o no. Pero estamos a salvo de que se nos esté copiando. Al menos esas grandes compañías. Por otra parte tenemos novedades de inteligencia artificial. Con YouTube Music Sound. Y las noticias básicamente son que. Vas a poder hacer como una especie de Sazam. Le echas la canción y te dice cuál es. O incluso vas a poder tararear una canción. Y si lo tarareas más o menos medianamente bien. Te dirá cuál es. Tampoco es muy nuevo. Pero bueno. Lo incorpora YouTube. Tenemos novedades en Europa. Malas. ¿Por qué? Porque Meta no nos va a ofrecer muchos de los servicios aquí. Por culpa de la regulación europea. Que como siempre pues somos los más regulatorios. Por otra parte muy chuli. Me he encontrado este de aquí. Que se ha hecho una maquinica. Y para algunos ajustes de estos programas de edición por inteligencia artificial. Pues los cambia directamente a modo botónico. Llegará el día de mañana un DJ. Que además de estar pinchando la música. Pincha las imágenes. Y hace este tipo de efectos sobre la marcha y en directo. O podría ser. También es posible que crees tu personaje en 3D en tu casa. Y te lo imprimas. Supuestamente. Te dejo el enlace en la descripción también a esta aplicación creada por Tencent. Echas una fotico tuya ahí. Te va a hacer el avatar este en 3D. Y si tienes una impresora en casa. O lo llevas a un sitio de impresión. En teoría te imprimirá guay. Probarlo si queréis y me contáis en los comentarios si era verdad o era mentira. Y también nos contaba Matt Wolf. Que se ha encontrado este sistema de inteligencia artificial. Que logra un 96% de precisión a la hora de determinar el sexo de un diente. ¿Cómo así? Pues imagínate los forenses del CSI que llegan a la escena de un crimen. Y solamente quedan unos dientes. ¿Era un hombre o era una mujer? Parece ser que con el 96% de precisión. Ya la inteligencia artificial lo puede saber. Y te cuento también que si te molan las olimpiadas. Y las vas a ver. Pues que va a estar plagadísimo de inteligencia artificial. Al menos eso nos dicen. Que los de Google, los de Gemini, Google Maps y demás. Van a hacer mucha publicidad. Y que va a ser pues un poco el punto de partida. Para que la gente pueda ver en la televisión los avances de la IA. Avances de la inteligencia artificial que nos llevan cada día más. A tener consistencia con nuestros personajes. Sabéis que uno de los grandes problemas es. Que pues me hago una foto mía. Lo hace bien la inteligencia artificial. Pero luego la siguiente no me pare con ni de churro. Bueno pues parece ser. Que tenemos aquí una nueva aplicación. Enlace en la descripción. Por si quieres mejorar esa consistencia en tus personajes. Te creas a ti propio. Y después cuando haces alguna de las creaciones. Pues parece ser que le puedes dar a tu propio botón. Y te dice acuérdate que ese soy yo. Y le pasa el filtro. Y pone tu cara más parecida. Muy importante pues para hacer cortometrajes. Para hacer películas. Donde ya no solamente una imagen o un pequeño vídeo. Sino que necesitas ya que sean vídeos distintos tuyos. En distintas escenas. Distintos personajes. Etcétera. Etcétera. Te cuento también de mano de Javi Lozana. Que vamos a tener algunas creaciones ya específicas. Para la Apple Vision Pro. Y que pues será súper inmersivo. Por ejemplo. Pues vas a poder estar ahí entre elefantes. En el salón de tu casa. También van a crear este de aquí. Que vas a estar con globos aerostáticos en Croacia. Vamos a tener también este a vista de pájaro. Que te llevará por volcanes del mundo. O este cortometraje. En el que estás metido inmersivamente. Dentro de un submarino. Incluso para la NBA de 2024. Se va a hacer un pequeño corto. En el que estarás como muy metido. Dentro del partido con los jugadores. Vemos también por lo tanto. Adopción y creaciones inmersivas. Para Gaficas. En el mundillo este. De la realidad aumentada. Y el metaverso. Y también te traigo esta aplicación. Que supuestamente mejora. Lo de mirar todo el rato a la cámara. Que yo estoy mirando para abajo o para arriba. Pues esto. Hagas lo que hagas. Supuestamente te mantiene todo el rato. Los ojicos. Mirando a la cámara. A lo mejor es verdad. Si lo haces como él. Con el móvil así. Y no se ve nada más. Y solamente es tu cara. Porque yo desde luego. Lo he probado. Como te digo una cosa. Te digo la otra. Se llama captions.ai. Enlace en la descripción. Y no funciona. Yo he probado ahí con mi vídeo. Y miro para arriba. Y miro para abajo. Y miro para todos los lados. Lo tengo activado. Y o no lo sé hacer funcionar. O esto no funciona. Ya te digo que a lo mejor es necesario un vídeo más de este tipo. Más estilo Instagram. Pero bueno por si acaso te interesa. Te dejo la información en la descripción. Y me cuentas que tal tu experiencia. Y así aprendemos entre todos. Sección de gáticos. Uno de inteligencia artificial. Pero si esto es un dinosaurio. No. No. No es un huevo de dinosaurio. Es un huevo de gatico. Que en el mundo de la inteligencia artificial. O sea los gatos salen de los huevos. Y en la vida real tenemos también gatos que se tocan los mismos. Mira este ahí como está descansando. Pero muchacho que te vas a electrocutar. No le tengo miedo yo a la tecnología. Ni le tengo miedo a nada. Amigos hasta aquí las noticias de inteligencia artificial del día de hoy. Si queréis aprender del mundo cripto. Bitcoin. Altcoins. Criptonews. Por supuesto. Y si queréis más de inteligencia artificial. Os habéis quedado con las ganas. Os ha sabido a poco hoy. Pues entonces no os perdáis alguno de los 78 vídeos ya. Que tenemos aquí en nuestro programa favorito. IA News. Inteligencia artificial a tope con Rodrigo Arnedo. Adiós.